hola gente de youtube tal como están sean bienvenidos a esta tercera parte en especimen cero gente aquí fue donde nos quedamos la última vez luego de que el monstruo nos encontrará en el piso de abajo y bueno logramos escapar subimos estamos acá para averiguar qué pasa con la tarjeta de acceso de color azul que es la que tenemos en este momento a ver tenemos una llave también no sé en dónde irá esa llave tenemos la tablet bueno la tablet es la de las cámaras no la linterna tenemos un fusible o pierda viene 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 creo que no me vio no creo que no me vio así que bueno ah vale esto para esto se utiliza ok para eso era la palanca y esto me está pidiendo un número que no tengo ni idea cuál es ah vale aquí es donde yo creo que vamos a necesitar utilizar el número que estamos el código que estamos juntando verdad lo que sí es que nos falta un número y ya lo estoy viendo que viene ya cosa fea viene ya patas largas no si hay estas patas largas ven para acá y te y tú miércoles 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 se enojó se enojó esa cosa lo que sí es que se ve bien todo el trasero bueno si es que tiene no dale 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 pasa por ahí y parece que le dolió le dolió el disparo que le dimos pero vale entonces se quedó ahí encerrado bogeadas o se quedó ahí listo nos vamos entonces para acá porque al parecer no podemos ver de ahí nada no parece que para poder ir para allá necesitamos por completo el código que nos hace falta un número y podríamos adivinarlo yo creo que si no total son nueve números uy estoy escuchando a patas largas pero porque lo escucho tan cerca así sí sí le cogimos severa ventaja bueno creo que es porque está justamente en el piso de acá arriba no y eso es un vaso mí que alumbró eso y dije alerta voy a revisar bueno nos vamos entonces uy yo por acá no entre no o si entré algo me dice que yo por acá no entré no creo que si entré por acá y creo que fue donde dije que que no entrábamos a nada no vale estamos bien debida ok si habíamos entrado por allá entonces parece que sí listo vamos a ver entonces creo que era por acá si era por acá en donde encontrábamos estos que son justamente los que aparecen en las cámaras a ver cuáles que es son estos no si ahí está la escopeta de que ahí estamos parados nosotros a ver terminamos de revisar esto por aquí también de una vez revisemos rápido antes de que venga patas largas o vale que era eso una tarjeta tarjeta de acceso amarilla dice esa tarjeta no tengo ni idea en dónde va otro dardo encontramos una tarjeta de acceso de color amarillo que de verdad ahorita si me acaba de sorprender porque no recuerdo que hubiese otra puerta más que necesitar una tarjeta no a no ser de que si se me haya olvidado no 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 pero no de verdad que no recuerdo ninguna tarjeta que necesitará eso lo que sí es que necesito un código un código un número más vale tomemos esto porque ya nos estábamos quedando se nos estaba agotando más y más la batería lo malo es que para ya no puedo pasar como para pasar para allá pero igual creo que es innecesario no para que voy para ya si ay patas largas bien patas largas bien sí 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 ya me vio yo creo que matamos a este ahí ay 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 vale rate corre 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 Nos encerramos Nos encerramos Nos encerramos Uy que me agarra Que me agarra Aunque algo me dice a mi Algo me dice a mi Que por la otra puerta Que acabo de ver por ahí Creo que por ahí Es que hay alguna Puerta que necesita tarjeta Yo no sé muchachos De verdad que ya no recuerdo Como para que me quedara atascado En esa puerta Y me terminara matando Todo por andar por aquí De confiado De reconfiado ¿Qué se hizo patas largas? Viene, 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 viene Yo no sé yo para qué lo invoco Corre, 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 corre Yo no sé muchachos Yo no sé muchachos Pero algo me dice a mi Algo me dice a mi Que un número se nos olvidó Que un código De esos Que necesitamos Se nos olvidó No lo sé Vale, sí porque es lo único que nos falta ¿No? Tenemos ya la palanca Ya la utilizamos El rollo El rollo de cable No lo hemos utilizado El fusible tampoco ¿Será que ese fusible nos sirve para la puerta del ascensor? Que está abajo, 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 hasta abajo Yo creo que de pronto, ¿no? Porque recuerdo que decía que ese ascensor no funcionaba porque No tenía electricidad o algo así Yo creo que puedo ir a probar Esperemos que Las largas no venga por aquí No vengas, no vengas Por favor, no vengas Algo me dice Que no he buscado bien, muchachos Que no he buscado bien Que se me quedó un código por aquí Un Un número del código Y que eso Me va a hacer Joder Ahí viene Falta que esté abajo, ¿no? Vale, esa es la cámara que necesito Gracias a esa cámara A ver Quevana Vale, vale, vale Corre, 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 muchacho No, no funciona porque No tiene electricidad, dice No funciona por eso ¡Oh! Miércoles No, 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 no Yo creo que, vamos a ver si le podemos dar la vuelta aquí Ven para acá, patas largas Creo que viene caminando suave, ¿no? Pero igual va a entrar acá ¿O se devolvió? Ay, se devolvió Se devolvió Se devolvió, pero esto es Peor porque Eso es peor porque Porque me va a tener Espere y espere y espere aquí A que se... Mírenlo, 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 mírenlo Por ahí va subiendo Uy, qué feo Que es el pobre, ¿no? Vale, se fue Se fue Y a estas cámaras por acá No me sirven para ver absolutamente nada Lo bueno es que esto al menos me ayuda, ¿no? En ese aspecto me ayuda Me ayudan bastante las cámaras Vale, tenemos esto Para devolvernos por si llega a venir ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora, tenemos una llave Tenemos una llave Yo creo Yo creo que tengo que ir a terminar de explorar bien Allá en donde estaba ahora último Y si no, vamos a ir a probar suerte Con los números del código No sé si necesariamente Deba encontrar el papelito Para activar el último número Como les digo Yo creo que uno puede adivinarlo Si no lo podemos adivinar Pues F por nosotros Pero yo creo que ya no viene, ¿no? Ya no se escuchó cerca Por aquí no, no, no revisé Cuando vine Área restringida Personal Solo personal autorizado Cada vez que veo sobre área restringida ¿Saben de qué me acuerdo? ¿De las películas del despertar del diablo? Uy, esas películas eran severas Eran severas, de verdad Esas películas Uy Si eran severas Eran brutales Oh, patas largas Patas largas Ha estado por acá Creo que entonces Podemos subir E ir a probarlo Del código Si podemos Si podemos Vamos para allá De verdad que me acuerda A lo que les digo, ¿no? A las películas del despertar del diablo Son películas ya algo viejitas Yo creo que año 2000 Por ahí, ¿no? No lo sé Pero de verdad que eran muy buenas O sea, lo he restringido Justamente pues por el área restringida En donde estaban los monstruos esos ¿No? De esa película Que era como el área 51 Me parece que era Un desierto en Texas No sé, algo así Que era al parecer un lugar En donde hacían experimentos Y Experimentos El gobierno, ¿no? Y entonces eso había terminado Afectando a la gente Y por eso era que ellos Se habían mutado Y se habían vuelto así Rarísimos, ¿no? Yo me pregunto A ver Pero no puedo ver el número, ¿no? No puedo ver el número ¿Cómo voy a ver? Uy, me está preocupando la batería Me está preocupando la batería La batería Apaguemos esto No me he dado cuenta Que tenía apenas dos de batería Y donde ande por acá Sin... Donde ande por allá Sin linterna Me voy a joder totalmente Y miren como está de... Como está de pésima la batería A ver que de aquí Ya no puedo alejarme Lamentablemente Vale El código dice 51876 51876 51876 No 51876 No 51876 No 51876 Sirvió Sirvió Oh, gente Logramos escapar Entonces En esta tercera parte Miren Hemos tenido al parecer Dos intentos Baja una Y así es como Hemos logrado escapar Yo creo que la verdad Con un poco de suerte ¿Cierto? Pero la verdad es que Me gustaría terminar De averiguar ¿Qué sucede Con el ascensor De la parte de abajo? ¿Qué será lo que tiene? Y si es una segunda forma Para poder escapar De aquí Así que Bueno, gente Yo creo que ya estaremos Dejando este video Por aquí Espero que les haya gustado Si así no olviden Por favor Dejar su like Y suscribir Si no olviden Que si quieren que yo juegue Algún otro juego de terror Déjenlo en los comentarios Que yo los estaré leyendo Y posiblemente Estaré trayendo Una nueva serie Lo antes posible Ahora sí No siendo más Se despide Tío Wolf Hasta la próxima Bye